Y esta es un rescate de amor Flor de mi alma, tu amor mío, oñequita mía, sé tu pasé Eres la gracia para mi vida, rosita mía, de hipotapé Ya no hay otra, yequita mía, de bello mi tercero, hi-co Débame este bajo pa' acelerar, hi-co-ta y te guí de ser, hi-co Débame este bajo pa' acelerar, hi-co-ta y te guí de ser, hi-co Mi flor bendita, la más hermosa, se coge mi mamá y tereje Dime si quiera, mi princesita, ya no hay un peteja, ya hay comer Ya me despido de ti mi reina, flor de mi alma, déjame a él Para nadie ser flor tan querida, déjame que esta se coge Para nadie ser flor tan querida, déjame que esta se coge Dime si querida, déjame que esta se coge